No puedo creerlo, Bart. Yo pensaba que Jessica era muy buena. Así es ella, lisa, tierna por fuera y negra por dentro. Tienes que dejarla. No, 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 no. Mira, tengo un plan. La aguanto así otros siete años. Luego nos casamos y cuando venga el primer bebé, cambiará y empezará a tratarme bien. Después de todo, lo merezco. Bart, es tonto creer que puedes cambiar a las personas. Vivo y de su laberinto, tú actúas con sí mismo. Siento que te estoy perdiendo, pero no estoy perdiendo en mí. Quiero más, mucho más, pero al ser quien te guías, quiero ver el mundo de otra. Manera. Manera. ¿Qué quieres? No sé qué mierda es el destino. Quiero más, mucho más. No me importa terminar. De ver el mundo de otra manera Y siento felicidad Quiero verte nunca más Y siento felicidad Quiero verte nunca más Ya ni siento felicidad Quiero verte nunca más Ya ni siento felicidad Nunca más Y entendí que solo querías jugar Quiero verte nunca más Quiero verte nunca más Quiero verte nunca más Quiero verte nunca más Quiero verte nunca más